¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿A ver es J-Hob? ¿Hobby? ¿Me ves J-Hobby llegando? Amigos, no quedamos confiados. Dale like por estos momentos. Like, comparte conmigo. Oh, lo ha sacionado. Uy, ya se fue por el otro lado. Seguridad, seguridad. Todo tranquilo. A ver si no hay alguna asasión. Vamos a ver. ¡Ah, la cámara la golpea! Siempre se cae alguien ahí. Esperemos que no se caiga nadie. En las puertas esas, ya se va a ir. Se va a ir, se va a ir. Al auto. Ah, no, todavía quedó recorrido por verlo. Es unos segundos que lo vemos y ya. Se fue todo. Saludando a J-Hob. No se vaya a golpear, ¿eh? Porque ahí está muy peligroso. Y se va J-Hob. Parece que, como muchos sabíamos, Jimmy todavía no va, se va a regresar hasta el día 14. Creo que voy a ir programando la transmisión para el día 14. Voy a programar como a las, ¿qué será? A las 8. No sé cuándo regresar. ¡Oh, y saludo ahí! ¡Oh, amigos, pues ya! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.